La nota de estudio se refiere a la promoción de órganos de verificación del esquema Corsia en la región sudamericana. Como ustedes sabrán, el Corsia es la primera medida de alcance mundial basada en el mercado de créditos de carbono y cuyo objetivo es dual. Por un lado, se busca la reducción de las emisiones de CO2 y por el otro, compensar el exceso de emisiones mediante la compra de créditos de carbono. A fin de que el Corsia tenga éxito y funcione de la mejor manera, se requiere que las aerolíneas realicen sus reportes de emisiones, los cuales deben ser verificados por una tercera parte independiente. En el caso de la región SAM, hasta el momento no contamos con ningún órgano de verificación en alguno de los países que la componen. Si consideramos a todos los países de América Latina, solo México y Costa Rica cuentan con órganos de verificación propios. Esta situación resulta problemática, ya que incrementa los costos que deben afrontar las aerolíneas al tener que contratar a empresas por fuera de la región. Adicionalmente, una nota de estudio similar fue presentada por la delegación argentina en la última Asamblea de la OASI, la cual tuvo muy buena recepción por parte de muchos estados parte. Teniendo en cuenta estas circunstancias, en esta nota de estudio proponemos establecer un espacio de trabajo conjunto y de intercambio de experiencias entre los estados de Sudamérica sobre los órganos de verificación del Corsia. Esto nos permitirá aunar esfuerzos en solucionar los problemas comunes y elevar un informe para ser presentado ante el Consejo de la OASI. Gracias. 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 Gracias.